Pero así como te digo, ha ido pasando el tiempo y ahora estoy ilustrando libros de poetas, ilustré lo de Jorge Pimentel, trompa de agosto, no sé, y ilustrado de Juan Ramírez Ruiz, que la anécdota de Juan Ramírez Ruiz fue en Lima, en un hotel La Casona que queda en el centro de Lima, y Juan Ramírez agarró y me dijo, Tolaza, me has hecho 10 dibujos, ¿ya qué más quieres, pues, Juanito? 10 dibujos techo, pero esto, como él hablaba así, o sea, pero habla, me dice, mírame a los ojos, dale con que mírame a los ojos, le decía, ya, pa, le hacía una cachetadita, ¿sí qué quieres? Mira, estos lazos son 10 dibujos, pero, como diciendo, no podía decirme que no le gustaban, ya, pero están malos, no, no es eso, me decía, y me entiende, porque el poeta es así, es diferente el pintor, por eso me dijo, mira esto, volteó así uno de los dibujos y lo puso a la luz, me dijo, lo puedes dibujar acá, y me enseñó eso, y lo dibujé y eso lo publicó, está en el libro, Armas Molidas. Uy, en Desamparado hemos parado con humareda al frente, tiene la mesa ahí, tenía humareda, ahí discutíamos y conversábamos de pintura con Víctor, iba a Susan Conchao y todo, ¿no? Y ahí han desfilado pintores, iba Ángel Chávez, Rebasa, iban varios, Gamaliel Palomino, muchos pintores iban al Cordano ahí, y yo he parado por ahí, y los mozos antiguos ya no están, porque yo ya tengo mi edad, ¿no? Muchas veces voy, pero ya no están, más bien creo que los hijos y todo eso, ¿no? y hice dibujos de eso, y en una época, por ejemplo, al costado de donde están ahí, pasó, era la época del, ¿cómo se llama? de que te meten preso porque te has pasado los días, no sé, o las horas. Sí, y entonces pasó uno y me dijo, era tarde, oiga, usted va preso, ¿por qué? Porque el toque queda, usted no se va a acuerdanos, no, le dije, porque yo estoy dibujando y en mi dibujo no hay toque queda, le dije. Ah, usted es insolente, no soy insolente, le digo, yo no me quedo, le digo, ya me voy, chau, y me fui caminando hasta los barros altos, pasé la iglesia, pues, y de ahí, pues, pasas las iglesias, pasas y llegas hasta la mercedaria y bajas, ¿no? Y ya me conocían, pues, ¿no? Mi profesor, que fue Alberto Dávila Trujillano, me dijo, mi primera exposición fue en la Quinta Geri, me eché a pensar. Cuando conozco al Che Castillo, que su padre iba a ser este fundador de Bellas Artes, pero lo llama pardo, creo, a Daniel Hernández de París, como el gran retratista y triunfador en París, ganaba cualquier cantidad de plata, no por plata, ¿no? Y lo chotean a Teófilo Castillo. Y Teófilo Castillo, que era crítico de arte, de pintura, fotógrafo, y en los mejores sitios de Lima y de la sociedad limeña, lo consideran, se va con toda su familia a la Argentina. Por eso le dicen el Che Castillo. Pero el Che Castillo, ¿sabe dónde nació? En la Quinta Geri. Esa es la historia. La historia, ¿qué te puedo decir? Que se va a perder. O sea, las mejores galerías han estado en la Quinta Geri. Dávila inauguró su primer... ahí en la Quinta Geri. Según cuentan que Mariatti vivió ahí, también con su familia, también cuentan que Teófilo Castillo tuvo su estudio, y ahí se enseñaban, iban las damas de la sociedad a estudiar ahí de esa época. Todo hay una cosa que no se cuenta. No se cuenta. Y tú ves el color de Lima. Ese color que tú ves. Que es diferente, no sé quién me ha hablado, a lo de las provincias. Cuando has estado en el Cusco, el cielo está acá, o estás en Huancayo, tienes otro color. Otro color. Y a veces, a veces, el artista pues inventa colores. Está bien, ¿no? Pero yo parto de una realidad. Me recreo una realidad. Oye, que estás pintando muy en gris. Oye, pues yo nacido acá en Villas Artes, yo nacido acá y yo siento los grises. Ya cuando me pones color, ya parece que me falseo, le digo. Tú me pones esto, pero yo me falseo. No es mi sentimiento. María decía, acá en la parada no encuentro color. ¿Y cómo lo encuentras, Víctor? Compraba trapos de colores y los ponía ahí colgados. Y decía, allá encontré color, ostolaza. De su manera, de su manera. Pero no yo sentía los grises. Cómo he sentido la patina del tiempo, cómo he sentido esos colores llenos de hoín. Que tienes que saberlos trabajar, ¿no? O sea, cómo se van poniendo por yutaposición los colores, ¿no? Y vas haciendo un mundo tuyo que es tu lima. Tu lima que se va a... ... ... Gracias.